Ve que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos rey, esto lo seguimos en el app so far Tama, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo una vez Pónteme de espalda 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 Pónteme de espalda